chingos de shows chequen ahí los links de los shows pero estamos con los 10 años de aniversario de stand up comedy con el cojo feliz y tenemos Rich and Prince el 18 de diciembre 18 de diciembre es 11 de diciembre Guadalajara 16 de diciembre Ciudad de México y 22 de diciembre Monterrey eso para el tour de los 10 años y Rich and Friends que están les invitades se van a ir para atrás se van a ir para atrás no tienen idea les invitades 18 de diciembre les vamos a filtrar el primer Rich and Friends para que vean que es lo que se vivió ahí lo filtramos a continuación y luego empieza el programa bye aquí es como una parte del video donde le hago y corta como una imagen donde y como que se ve una parte en la que nos rimos así pero realmente nos estamos riendo porque está la cámara enfrente la cartulina la cartulina ya es demasiado no llegamos lamentablemente no somos tan famo y y ¡Gracias! Y Teo cierra conmigo diciendo de que ¡Gracias! ¡Gracias! Y se ve como una cámara lenta De que un teaser que dice como ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque no todo se va a acabar Ánimo Volvamos a empezar Neurosis y ánimo en su episodio número 72 Ya salieron las gorras oficiales de Neurosis y ánimo Inspiradas en el grupo NWA Y las gorras de Mike Dean El productor oficial de Kanye West y Travis Scott Bienvenidos al episodio que sí, sí, 72 Y vámonos con la famosa cortinilla 73, perdón, número 73 Vámonos con la cortinilla ¿Quién la compuso? Perdón Pedro Infante Pedro Infante Es una cortinilla antigua, eh Vámonos ¡Mere! ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien Veo que traes la sudadera oficial Claro Tropa del Cruz Azul Por cierto Hicimos 100 más de Valentín Lizalde licenciado en Derecho Y ya es la última ¿Hay blancas y negras o me estoy equivocando? Sí ¿Hay blancas y negras? ¿Sólo blancas? Perdón, hay 100 playeras blancas y ya es el último tiraje que hacemos de Valentín Lizalde licenciado en Derecho Para quien no lo sepa, Simpson Agüevo nos informó que Simpson Agüevo, perdón, que Valentín Lizalde es licenciado en Derecho Y yo creo que por este momento que salga el programa probablemente estén ya muy pocas Estén ya muy pocas porque sí, subimos otra de nuestras guapísimas fotos en Instagram Sí, se van rápido Sí Estaba viendo una caricatura italiana Por ejemplo, un algoritmo bien educable de Netflix Que se llama Corte por la línea de puntos Y la premisa es bastante interesante Que en los créditos aparece Cómo te ponen como lo que debe ser un ser humano que está así como amado Y el personaje lo empieza a romper con sus manos en vez de utilizar unas tijeras Que es lo que hacemos muchísimas veces nosotros en la vida Entonces lo empieza a jalar así Y su interpretación es como una persona jorobada, toda mal hecha Y termina siendo la figura que tiene el personaje No sé si existe en inglés Yo recomiendo ver el italiano porque es el idioma original No por mamador, sino porque pues Para que lo sientas Lo sientas, ajá, como originalmente fue escrito Hasta el tono de voz ahí Aunque no lo entiendas, sabes cómo lo está ahí Y aparte algo divertido del idioma italiano es que hay ciertas palabras Que como es una lengua romance Y tiene varios choques con el latín Muchas palabras son similares a las del español No digo que las puedas entender, sino que dices Ah, lo relacionas Y también es bonito de oír Tenía una premisa bastante interesante el segundo episodio Que dice Está hecha para identificarse, es como un estando Porque aparte todo lo narra un personaje Entonces todo lo que está sucediendo Son recuerdos de su infancia y recuerdos actuales Y lo acompaña a un armadillo Que es una persona que lo juzga Que es como el lado neurótico que tenemos Es genial Solo tienes seis episodios Y honestamente estoy hablando de ella Porque quiero que saquen más Me encantaría decirles Netflix me dio mano por esto No, solo quiero que llegue a más personas Y que haya un demográfico en Netflix Que llega como Ah, mira Dos mil pendejos la vieron esta noche En México Que ha nacido Tal vez hay que sacarla Hay que sacar una suena temporada Y sale que de morro Era la persona más brillante del salón Era la persona más interesante A los ojos de la maestra del salón Y dice Y luego se abrió un hoyo del piso Y empezaron a salir Sumas de fracciones Divisiones Estas cosas Y valimadres Que no sé qué tanto Ustedes se identifican Con esa pendejada Que en primero de primaria Eras muy bueno En segundo de secundaria Eras muy bueno Pero de repente se pone difícil La cosa y la maestra te dice Ah, tú tampoco O sea, tú siempre fuiste Muy malo, güey Siempre fue muy malo, güey Güey, recuerdo una Una junta Donde fue mi papá Cuando entré a la primaria, güey Güey A la primaria Güey, güey Le decían Solamente se le decía Que tenía que ir por adentro Del caminito Con el lápiz Y eso, güey, se salió, güey O sea Pintó un pene O sea, hice lo que quise, güey Recuerdo esa plática Y el motivo Era para entrar a la primaria, güey Pero como mi hermano Estaba en esa primaria Pues le hablaron a mi papá Le dijeron Oye, venga a ver Pues su hijo aquí Está tonto Está haciendo lo que quiere Lo que le vale súper Dice, güey No quiere estar aquí, güey Yo creo, güey Es que es algo que sí Deberíamos saber detectar Y apoyar desde un inicio Al menos yo recuerdo Y esto menciona Esta caricatura Que, o sea De repente se aburría Y nomás veas Como una rama De un árbol Cómo cambiaba, ¿no? Voltabas a ver dos segundos Digo, esto no lo hiciste Esa caricatura Pero voltabas a ver dos segundos A la morra que te gustaba Y cuando te volteaba a ver Pendenabas la mirada Hacia otro lado En chinga, ¿no? Claro Y mientras voltabas A otro lado Y decías como Me estará bien, ¿no? Te decía Esta puñeta mental, eh Chance me está viendo Y yo recuerdo Saber muy poco De cultura de skate Estar como En torcerio de primaria Y tener una madre Para los lápices Que tenía como Unas esferitas redondas Y yo nada más Pasaba mis dedos Con un plumón Por el estuche En las esferitas redondas Y me imaginaba Como este ángulo Que utilizaban Los Beastie Boys Para sus videos Utilizaban Como de Muy de Burbuja Como angular Ah, como angular Y decía como ¿Qué curso De ver a alguien Patinando ahorita? Y mientras había un cabrón Que me decía Es que te distras Muy fácil Y lo reflexioné ahorita Y es como Me hubieran agarrado Una pendeja cámara Desde tercero de primaria Y hubiera estado fascinado Operándola Y hubiera sido muy feliz No estoy diciendo Cambio en el sistema educativo Porque soy una chinga Somos un país De tercer mundo Y es un pedo cambiarlo Pero sí digo que Al menos Si eres padre de familia Tienes una familia Busca cómo apoyar Esos momentos de ocio Para que tu hijo No se aburra tanto Porque he reflexionado Mi infancia Y sí La escuela es necesaria Es necesaria aprender Pero hubo tantos momentos Tan aburridos de mi infancia Que me gustaría Ver en retrospectiva Y decir Me hubiera gustado Hacer Tantas otras cosas En este tiempo En las que como niño Hubiera sido naturalmente feliz Y me hubiera entretenido Y que probablemente Hubiera sido De mucho más Provecho en este momento ¡Ah, güey! O sea ¿A ti qué te hubiera servido Que te hubieran metido A pinches clases de matemáticas En la tarde? De nada Imagínate que te hubieran metido A A tocar música ¡Ajá! O unos cursos de relaciones públicas Exactamente Te hubieran puesto a tocar música Cabrón Sí Rodrigo tiene muy buenas relaciones públicas Es abrazable el cabrón O sea Velo Velo Es abrazable ¿Y ¿Tú viste esa experiencia, Domingo? Eh Sí ¿Como de estar aburrido? Sí, todo el tiempo Pero me hubiera gustado mucho Estar haciendo Esta otra cosa Mis jefes se veían buen pedo O sea A mí me gustaba como Tocar guitarra Y en algún momento Como que sí O sea Me dieron las herramientas Para intentarlo y así Pero Las desaproveché también ¿No? Esa es otra que Creo Y sin ser papá Aquí Mándenme la chingada Si quieren estar en la caja de comentarios Pero Sin ser papá Creo que como papá Tienes que obligar un poco Ese tipo de actividades Para Demostrar que Si algo te gusta Y te apasiona No sucede naturalmente Necesitas constancia en ello Para volverte un profesional Y las famosísimas Diez mil horas haciendo algo Sí, no Y sí O sea, sí hice eso Solo que Supongo que no sabía bien Que me gustaba O sea Me gustaba Led Zeppelin Y dije Ah, pues yo quiero Eso Pero pues no quiero estar El pelo de Cuatro horas al día Robert Plant Y lo logré Así que todo está bien ahora De Jimmy Page Perdón De Jimmy Page De Jimmy Page No es culpa De Jimmy Page Y Pero no La escuela Es una combinación De los dos En la escuela Y así Muy aburrido Generalmente O sea Como que no Pues no te Es difícil probar cosas Cuando eres niño Así No que se pueda cambiar El sistema educativo Pero al menos Desde donde sea posible Tanto maestros Maestras Padres Madres Lo que sea Familiares Apoyar un poco Que el tiempo libre Sea Para que la persona Entienda Que tiene Que invertir Sus ratos libres En algo Que le sea De provecho Y sí Estamos hablando De una persona Más beneficia Que muchas personas Pero Mario Nos comentaba eso Que su mamá Le decía Tú algo Haces después de la escuela Y a mí me vale verga También a Alex Montiel Ah bueno Exacto Alex Montiel Que no eran necesariamente Personas que venían Como de la clase alta Etcétera Que no tienen La clase promedio Y regresaban del fútbol Y por qué Digo Estás en el pinche sillón Me lo platicaban ¿Por qué te cuesta en el sillón? Ponte a estudiar Ponte a hacer algo Y ve dónde están Los hermanos Montiel Ahorita Por ese tipo de educación Entonces Creo yo que es importante Apoyar Tanto Los gustos Y necesidades De un niño Cuando está en su crecimiento Así como Darle herramientas necesarias Mientras sean posibles Para Pues para que sea feliz Claro Se sienta mejor Y crezca Haciendo algo que le gusta En vez de pensar Que lo que yo pensé Durante muchos años Que es Me caga la escuela Durante muchos años Me cagó la madre la escuela Hubo años Que recuerdo Con especial odio Un tercero de primaria Un quinto de primaria Un segundo de secundaria Tengo como muy claro Estarla pasando mal Y estar pensando Me encantaría Estar tocando el bajo ¿Por qué no estoy Tocando el bajo En estas Pinches horas horribles En las que Me están nada más Recordando que soy Un imbécil En matemáticas Y algo muy bonito Que Spoileando el segundo episodio De esta chingadera Algo muy bonito Que presenta después Es que él se siente frustrado Porque Le cagó la vida De la maestra Porque la decepcionó Porque antes era muy bueno Y luego se volvió malo Y de nuevo Es como No es que sea malo Solo No lo quiero estudiar Solo no lo entiendo Y entonces Se lo platica a alguien Y esa persona Le dice Recuerda Que eres Una hoja más En el campo De todos los alumnos Que pasan Para esta maestra Eres uno más No le importas Entonces Deja de pensar Que eres Muy importante Por ser una hoja verde Porque estás en un campo Donde hay mil hojas verdes Como tú Al igual Unas más brillantes Unas menos brillantes Unas crecen más Otras crecen menos Pero al final Todas son parte De un campo De hojas verdes Y mientras Y mientras tengas Y mientras tengas esa filosofía Para crecer Y entiendas Que vas a fracasar Que tu hijo va a fracasar Que siendo morro Vas a fracasar Y que es importante Aprender de donde viene el fracaso Creo que vas a obtener Una mayor madurez Y una verdadera visión De la realidad A que si creces Dentro de una burbuja Y tienes que estar Percibiendo golpes De realidad Mientras creces Y dices Puta madre El domingo Fue cumpleaños De mi mamá Y fueron unos tíos Que tenía muchísimo Que no veía Ahorita que estamos Hablando de la escuela Pues me estaban Cagando el palo ¿No? Mis tíos Y llegó un primo Y dice Oye güey ¿Te acuerdas Cuando reprobaste La prepa? Y estaban dos tíos Que estaban presentes Y me dijeron Sí Estuvo muy cagado Porque le dije Que reprobé muchas materias ¿Y cuál fue la que reprobaste? Y dije Pues reprobé matemáticas Y llegó un tío Y me dijo No mames güey Las matemáticas Es pura lógica Y dije También reprobé lógica Con razón Yo recuerdo Una amiga En la universidad No Dos amigas En la universidad Mamá No bueno Fuera Era un pinche Eh Explicándome ecuaciones O sea Yo ya en publicidad Así ¿Por qué Seguimos teniendo matemáticas? Esto es publicidad Entiendo Para presupuestos Etcétera Ok Ahí sí Pero para esto ¿Por qué estamos Viendo ecuaciones? Y me decían Y X es dos Y entonces lo bajas Y agregas es dos No sé No sé qué estoy diciendo Porque a la fecha Tengo sin entenderlo X es igual a dos Y abajo agregas dos Y yo ¿Por qué? ¿Por qué abajo agrega dos? Y me decían Porque así es Sofarril Así es Así es Es el proceso No existe un porqué Es el proceso que sigues Y luego te da un resultado Completamente correcto Y yo ¿Pero por qué? Era ansia Ansia Pasaba lo mismo Y luego lo aplicabas En el examen Tú me dijiste Que tenía que poner Que un dos Es que era El número que estuviera aquí No era dos Era el cuatro Entonces en este momento Era el cuatro Pero es que Ella me dijo Que abajo iba dos Porque así era No, era cuatro El número que está arriba Poca gente sabe esto Pero yo fui Y dejé un baldor En el parque Que estaba enfrente De mi escuela ¿Recuerdas este libro De Algebra? ¡Órale! ¡Qué varas! A ver, y luego ¿Qué hiciste? Me cagaba, güey A ver, cuéntanos mal Lo dejó en el parque Con frío Lo dejó ahí con frío Y voy acá Yo pensé Yo pensé que si Lo dejaba ahí Warpigs de Black Sabbath De fondo ¡Tarán! Heroes got her In the master Y el Rodrigo votando Lo adoro en el parque ¡Tarán! Just like bleaches Of Black Master Yo pensé que me iban a dejar De, iba a dejar De hacer tareas, güey ¡Ay, no! ¡Qué tonto! A ver, ¿qué? Le dije, ya, la mierda Voy a dejar Ese pinche libro ahí Y ya no voy a hacer tareas Ahorita ¿Esa era tu lógica? Ajá Después me pusieron un caje Porque el pinche libro Valía mucho, güey Y me tiraron que comprar otro Y me tiraron que comprar otro Sí, y ahora tenía Menos tiempo para la tarea Yo nada más quisiera decir Lo mucho que habrán sufrido Tus papás Siendo ambos doctores Y teniendo un hijo Que cuando le decían Resuelve este camino Rayaba Y cuando le decían Resuelve este libro Lo dejaban Pensando Me iba a deshacer De ese problema Pensando ¡Ay, güey! No, siga viendo clases El resto del año Y digo En fin Somos uno jamás En el campo Y de eso se trataba El tour imbécil Que dimos ¿Hace cuánto fue el tour imbécil? Como Tres años Cuatro, güey Era eso Todos somos imbéciles Para una cosa Y bastante buenos Para otra Y mientras entiendas Para qué eres imbécil Y para qué no Vas a saber Dónde meter manos Y dónde sacarlas Y decir ¿Saben qué? La verdad Yo soy un idiota En este tema Y lo he notado Con personas como Lalo y Zarradas O con Isabel Que tienen esa humildad Para decir Perdón, ¿qué es eso? En vez de decirte ¡Claro! Los Crumblers Sí Sí, los ubico siempre Como que Tienen esa humildad Que decir Perdón, ¿qué es eso? Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué significa Crumblers? Esa humildad Hace que incluso La gente te reconozca más Y ella como Esta persona es chidita, güey Sí, o tiene otras preferencias Ah, y no anda con Exacto, no anda con poses No anda con una pose de Sí, yo soy el erudito Y lo sé todo Porque si te andas paseando Con tu bandera de inteligencia Realmente esa banderita Va a ser de pendejo, güey Como dice el modo Uno dice No, pues ¿sabes qué? A Ricardo le gusta Si me gusta la banda Son dos cosas muy diferentes Que son respetables Y creo que cada uno respeta Y cada quien vive en el momento Tú vives su cultura Y él vive tu cultura En su momento ¿Y a quién invitan A los premios la radio Para que haga prensa Con todos los artistas de banda? A Mau Nieto ¿Y a quién invitan Cuando viene un rapero A hacer prensa a México? A mí Y así es como funciona ¿Tienes una expertise En una cosa? Por ejemplo De nuevo utilizando a Mau Nieto Le maman los coches Y las motos Y sabe un chingo de eso A mí se me hace Pendejísimo Gastar por ejemplo En un reloj Gasto en un Casio Pero vamos a mi colección De tenis Que es una pendejada Entonces Todos tenemos Un área en la que flanqueamos Perdón Bastantes áreas En las que flanqueamos Y mientras reconozcas Cuáles son Y sepas habilitar Y puedes intentar Ser hábil en muchas Pero mientras te reconozcas Como que Soy malo en estas Y te vas a topar Con banda Que va a ser Experto en 500 cosas Y toda tu vida Te vas a preguntar ¿Qué pedo con ese güey? Pero pues también Se le preguntan A los güeyes Que jugaban con Michael Jordan Y los güeyes Que jugaban con Tiger Woods Y las mujeres Que han jugado Contra Serena Williams Es decir Esta chingadera ¿Qué es güey? Esto está fuera de serie Sí O muchas veces También puedes enseñarle A la banda Algo que tú no sabes ¿No? O sea De repente Digo Aprendemos mucho De repente Lo que tú me enseñas Y de repente Te traigo cosas Es que dices Esto que pendejada es Y justo lo mismo Aprendes Y mientras más Escuches a la gente Más vas a aprender De ellos Y más vas a aprender Cómo tratar a la gente Y más vas a aprender Cómo ser mejor persona Cómo ser humano Cómo ser un mejor humano Funcional Y punto En todos los aspectos Y con la humildad De reconocer Cuando sabes Ser un paramédico Que pueda atender Una situación Y cuando no Tienes que ser la persona Que se aleje Y se tenga que largar Porque no sabes Cambiar una pinche llanta Güey Claro Y punto Y esa no va a ser Tu expertiz Pero un día Va a haber un ámbito En el que puedas Mostrar tu expertiz O alguna de tus expertices Y esa es la parte En la que te tienes Que sentir Reconocido Porque eso es Lo que tú encontraste Como propósito Y es lo que te hace feliz Y mientras estés realizando Lo que te hace feliz Bangers Así es Ya chingaste Y luego haz feliz A los demás Y ya chingaste Dos veces Me encontré Con nuestro amigo Armando Álvarez Digo Voy a poner rápido El contexto Porque La platicamos aquí De él Que estuvo En Argentina Cinco meses Encerrado Y pues me dice Y ahora me voy a ir A Barcelona A empezar de cero Otra vez Güey Pues ya Quiere estar completo Con su morra Porque esto Y está dejando Todo atrás Y muchas veces Es bueno Dejar todo atrás Y volver a empezar Y que otra vez Se vea como la claridad Al final del túnel Como le llaman ¿No? Nada más es Reconocer Cuáles son tus defectos Cuáles son tus virtudes Y fortalecerlas Ahorita Ahorita nos estábamos Tirando mierda Porque lo van a ver Después en el episodio Con Concuriel Pero hablamos como de Hasta dónde está bien Tirar mierda Y seleccionar Las personas Con las que tiras mierda Hay personas que E incluso los temas Por más pesado Que te vives con alguien Saber qué temas Van a estar afectando A esa persona Y Aquí nos encanta Cagarnos el palo Llevamos muchos años De conocernos Nos llevamos pesadito Sabemos cuándo callarnos Sabemos con qué personas Callarnos Incluso sabemos Qué decirnos Y cómo decirnoslo Cuando estamos Frente de otras personas Y ahorita llegó Domingo Y me dijo Es que desde que dijiste Que parece que tengo Una peluca No dejo de pensar en ellos Rápate Cállate No, güey Próximo problema Me traigo mi máquina, güey No, lo que digo es Por ejemplo Yo no tengo cuello Y está divertido Ahí te va a lo que voy Ahí te va a lo que voy A ver, échate uno Échate uno de ti O que te lo dé Domingo Como venganza ¿Qué inseguridad más tengo? Pues tengo mi mano En cuatro días ¿Cívicas del Ron de Jules? Sí Sí, que vamos a ver La playera La playera de ¿Cómo se llama El Ron de Jules? ¡Ron de Jules! El logo de Ron de Jules Pero es Ron de Jules Y es Sí, güey Pero es una No, es lo chido, güey Esta es una parte Mi mano parece una pistola, güey Esta es una parte bellísima Tengo chichis ¿Qué otro? Antes tenía nariz de gonzo Ahora tengo nariz de gonzo Rasurada Porque me caí en Rusia Por borracho ¿Qué más? ¿Qué otras? Yo decía que tenía Las personas hacia adentro Ah, sí, razón Yo decía que tenía Las personas hacia adentro Este... Mariano Uno ¿Tienes cara deforme? Ah, sí, que te decían Que tenías la cara deforme Que alguien te dijo Que tenías la cara simétrica Ah, y este... ¿Qué más? Me arribaron el tabique Pero me lo sigo viendo desviadito Y respiro chistoso Cuando me siento Mis lonjas son tan grandes Que puedo esconder cosas Adentro de ellas Estaban bien marranos Ajá, te estaba diciendo Estaban bien marranos Este... Lo que decíamos Todos los que hemos estado diciendo Mientras las utiliza a tu favor Y qué risa Pero sepas ver Cuáles son tus virtudes En vez de nada más Señalarte y pintarte Pito a ti mismo Por tu autoestima Y... Nada más nefastearte No vas a llegar a ningún lado Hace muchísimo Vi una campaña de Dove Recuerdo que estudié publicidad En la cual A un artista De... De estos que dibujan Como cuando les Describes a una persona Para la... Para... Para... Detenerla pues Contratan uno de estos artistas Que sabe escuchar Los rasgos de una persona Y dibujarlos Entonces Primero dibuja La percepción De la persona Y después dibuja La percepción De las personas Que la quieren Llámese su hija Su esposo Etcétera Y son dos dibujos Completamente distintos Porque ves a personas Y digo Tengo la nariz así Tengo eso Etcétera Y creo que es Un excelente balance esto No es ni muy Muy ni tan tan Simplemente Tintán Hola ¿Ya hablaste Esa compilación De covers De Tintán Fina Dénsela Muy muy tan tan Simplemente Tintán Aparte Tú fuiste el que me platicó Que lo que explicaba Que él quería ser rapero No Te lo explico después Pero déjame finalizar Este punto Ni muy muy Ni tan tan Simplemente Tintán Reconoce tus errores Porque los vas a tener Y es humano Y lo hemos dicho aquí Tienes un ano Con el que cagas Pero también Ten todo el tiempo La habilidad de conocer Tus virtudes Y decir Perdón Esta es mi expertise Yo Disculpenme Pero esta es en la que Más o menos sé O en la que sé Y tienes que aprender En la que más o menos sabes A saber ser humilde En la que sabes A saber ser humilde Y en la que eres un pendejo A también ser humilde Y tener la disposición De aprenderlo Pero reconoce dentro de ella Tus debilidades Y tus virtudes Porque eres humano Y punto Vas a tener ambas No te llenes de debilidades Y no te llenes de virtudes Porque de nuevo Como dice el profe Fernández Mucha autoestima hace daño Pero también Poco autoestima hace daño Ni mucho que me alzando Ni tanto que no lo alumbre Intenta buscar Un balance Ahí cool Y felicidades Y estás en esa búsqueda Y probablemente lo vas a estar buscando Toda tu vida Y es normal Porque somos humanos Y la vamos a seguir cagando Y también vas a tener virtudes Ya ves Vas a ser el número uno Y te la vas a pasar Increíble siendo el número uno Ya vas a ser el último puto lugar Y tienes que reconocer Por qué lo fuiste Y por qué es así Y te quiero mucho Te explico lo de Tintán Sí El origen No de Tintán Sino de Luke Pachuco En específico Viene De La comunidad latina Que estaba habitando En ese entonces Entre México Y Estados Unidos Y cómo podías cruzar La frontera En ese entonces De una manera mucho más fácil Estamos hablando De qué Los ¿70? ¿Cómo 70 wey? En los 20 En los 30 Ya se convirtió en los 40 Ah pues sí No Sí En los 30 En los 30 Y entonces se convirtió en los 40 Eso pasa con los 30 No Mariano Lo estableció 1930 La década de 1930 Imagínate las leyes de frontera Entre México y Estados Unidos Eran Casi casi ¿Me da chance? Y había muchos Mexicanos Moviéndose entre esa frontera O mexicanos Que ya residían en Estados Unidos Y se cruzaban a México Los trajes que diseñaban Estaban hechos para las personas Afrodescendientes o negros Que Habitaban ahí Como Una característica Que tienen en promedio Los negros Que son Gente Muy alta Con las manos muy grandes Con rasgos bastante Largos Y eso Esas eran las tallas que existían De trajes Y punto Entonces los mexicanos Que Pues somos chaparritos De trajes promedios Compraban Esos trajes Que no eran a su medida Porque eran los trajes Pues ya de descuento De lo que sobraba Se los ponían Y pues se los doblaban Y pues también Se ponían acá Su cadenita Para poder agarrar Los amadrosos Y de ahí El look Pachuco Y para Pachuco Tintán Eso Un saludo a Tintán Germán Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo A Tintán Pero Una playa de Tintán Con su borra de Neurosis Con la borra de Neurosis Ánimo Así No máximo No máximo Respeto a Tintán Máximo 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 Respeto a Tintán Sí ¿Has pensado En la máscara De la depresión? Sí Es muy fácil Colocársela Porque uno No quiere estar ahí Sí Es un lugar En donde Es difícil Saber que estás ahí Sí Lo hemos dicho aquí Es como una humedad Entra poquito a poquito A tu casa Y cuando volteas Ya está Rosa la pared O negra Depende el hongo Pero hay una máscara Y lo que quiero decir Es que hay que saber Detectarla Porque es muy importante Tú alguna vez Voy a ser muy honesto En ese tema Me viste utilizando Ya como nada más Pans verdes Te estaba diciendo Que me daba ansiedad Salir de la casa Estaba Bebiendo demasiado Y un día Saliste de terapia Y veniste aquí Y es como la tercera vez Que te he visto llorar Y me dijiste Vengo de terapia ¿Qué me dijiste? Que no me gustaba Verte así Y que tenemos Que salir adelante ¿Qué podías? ¿Qué podías hacer Para que ya no sucediera esto? Y Yo estaba Como con Digo Ya me rendí Pero los días previos Yo andaba de De que yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Perdón Esa máscara Es muy importante Saber detectarla Por más que la persona Lo esconda Que lógicamente Es algo que va a hacer Una persona deprimida Porque Lo último que quiere una persona Es reconocer Que está deprimida Porque es admitir Que estás Adentro del lago De la cajeta Claro Y se está hundiendo Y cada vez Irlo en más cajeta Entonces Es muy importante Cuando una persona Se encuentra deprimida O negando una depresión Saber ver esa máscara Hay demasiadas Señales Que puedes detectar El comportamiento La ansiedad Hasta te descuidas ¿No? Se descuidan Hay una necesidad Como de O estar muy aislados O todo lo contrario Pero como En demasía Cualquiera de esas dos cosas O la sombra total O la luz total Pero todo el tiempo Sucediendo Que esa es como Una de las más peligrosas Porque es que No No hombre Si llevo seis días De fiesta Que voy a estar mal Como estar rodeado De un chingo de banda Esa máscara La ansiedad Es importante Saber detectarla Y de nuevo Los invitamos De la depresión Perdón Y de nuevo Los invitamos A buscar terapia Para eso Buscar gente Para eso Y si son la persona Que está alrededor Que está detectando Esa halitosis Estar a tiempo ahí Para prevenir Ayudar Y ofrecer una ayuda Directa O indirecta O simplemente Que esa persona Sepa que estás ahí Porque Si a la persona No le está pareciendo Eso Tienes dos maneras O intervenir O estar ahí Constantemente Nada más Apoyar Apoyas La La llevas chido Llamas Seguido Esa persona O la visitas Seguido Porque si no Se queda ahí Nomás va a empeorar Y luego ya te va a tocar La persona Hundida Así de cajeta Y va a ser más Y va a ser más Más Y si Tuvo cierta crisis Lo que sea Ya va a tener que estar Medicada Y va a tener que ser Más tema No que medicar Este malo Pero Cuando tienes que Medicar a una persona Por la necesidad De la falta de litio Causada por una depresión Y tienes que balancear El litio Ya es porque Llegaste a un punto Bastante extremo Entonces procuren Observar esa máscara De la depresión No decir Y yo sé que es muy difícil Pues es que se suicidó Y no sabíamos Nunca lo imaginamos Pero es importante Abrir canales de conversación Ser constante Con las amistades Etcétera Etcétera Sean amables Y si notan una persona mal Y no lo está admitiendo Solo sean amables Con esa persona Y procuren verla más Y visitarla más Porque De igual manera Cuando alguien Te está llamando mucho Para preguntarte Cómo estás Tal vez está necesitando Que Alguien le pregunte Cómo está Cómo está él Él, ella Lo que sea En fin Sí Y buena vibra Recuerden eso La pura buena vibra Y No sabes De eso que es Si no te olvides De la banda Exacto Y Y este idiota Ha sido esa herramienta Y probablemente Me gusta pensar Que ha sido esa herramienta Para este idiota Y si no Lo he llegado a hacer Alguna vez Para una persona Que es Ese como Anzuelito Que te ayuda A levantarla Que estás todo Nefasteado Y de repente Ves a esa persona Y dices Wow Esa persona Está brillando De repente Es esa cachetada Guajolotera Una cachetada Guajolotera Que puede ser Para bien O a veces Esa cachetada Guajolotera Ni siquiera Tiene que estarse Mencionada Simplemente Esa es la persona Que te está diciendo Eh 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 Puro buena onda Puro bueno ánimo Eh como estás tú Quieres un jugo Te traje un jugo Simplemente tantita Esa actitud Es suficiente Como para alegrarle El día O cambiarle la percepción A una persona De como le está pasando Al menos en ese momento Y si estás tú ahí Para apoyarla Qué diversión Sí Siempre es bueno apoyar Y No porque lo hagas Por eso Pero La gente te va a recordar Con cariño Para decir Yo cuando Creo que cuando eres buena persona No es como necesario El intentar No No intentas Sale natural Creo que sale natural Es algo que sucede Y es algo que Que se da ¿No? Sí Como este video Del jugador de la NFL Está con su otro compa De la NFL Y le está diciendo ¿Qué va a hacer en Navidad? Y le dice Espérate Pero no va el Thanksgiving El día de Acción de Gracias Ok ¿Qué va a hacer en el día de Acción de Gracias? Voy a regalar pavos En el vecindario Solo quiero que el vecindario Esté más alegre Y el otro güey le dice Te acompaño Y sale el high five Y es un audio de un partido No lo están diciendo En una entrevista ni nada Y El video corta Este güey regalando pavos En el vecindario Simplemente porque lo quiere mejorar Está chido Si de repente Es fuerzas en Mejorarte en tu comunidad O las personas a tu alrededor Vas a notar Como haces un ligero cambio Y estate al pendiente De esa máscara de la depresión No digo que te hablas Un paranoico De la máscara de la depresión Pero Creo que cuando una persona Está cansada Madreada Mal O triste Es un poquito fácil De notar Y Y es un poquito fácil Saber acercarte a esa persona Para poder apoyarla De nuevo De manera directa O de manera indirecta Cuando sabes que Dices Nah este no anda chido Este viejo Este viejo Algo trae Algo anda Ándale ocultando Incluso a veces La vestimenta Sin criticar la vestimenta Incluso a veces La vestimenta de una persona Que dices Y nada Sepan detectarla Y Sepan Brillar a su alrededor Es algo que he procurado Y lo decía En Cantinflas La primera obligación Del ser humano Es ser feliz La segunda Es hacer feliz A los demás No que sea obligación Pero Si te levantas Cada mañana Reconociendo que Es un ser humano Que tiene virtudes Y efectos Y cada día procuras Atenderlos Para ser una persona Una persona mejor Y que atienda No necesariamente Quita toda su energía Pero sepa ser Atenta Y Positiva Y una luz Para las Personas que están A su alrededor Te la vas a pasar bien Amor honesto Cerveza con amor Honesto Claro A ver las fallas Porque de nuevo Las personas Tienen virtudes Y efectos Y habrá quienes tengan más Dentro de este campo De hojas llamada vida Habrá unas hojas amarillas Pero hay que saber decir Bueno Pero Si la ves así Es un poquito verde De efecto Es un defecto Pero si te das cuenta Ahí sigue esa plantita Y por eso la quiero Porque ahí sigue Ahí está No voy a dejar que se seque Porque es una persona Y es una persona Una plantita Como lo quieras llamar Que está aquí Está conmigo Y es alguien que me rodea Y no voy a permitir Que se desgaste Porque es una plantita Dentro de este campo Llamado plantitas Dicho esto Riga la plantita Pero que no sean meados Porque se queman Nos despedimos Nos vamos para Patreon Ro ¿Algo que quieras agregar? Pues que no se olviden De la banda Ya lo dijimos ahorita aquí Y esta edición limitadísima Ya se ven las guardas oficiales De Neurosis y Ánimo Versión En WA Y la verdad es que fue Una idea de Carlos Lang Y atrás dice Neurosis y Ánimo Esta fue una idea de Carlos Lang Me dijo ¿Por qué no lo has hecho Brody? Yo Tienes toda la razón Hagámosla Entonces ahí ya las pueden comprar Y nada Nos despedimos Gracias Son una audiencia bastante amable Y les queremos mucho Les mandamos besos y abrazos Que no se olviden de la banda otra vez Y gracias a nosotros Y nos vemos en shows Shows Ánimo Una y otra vez ¿Por qué no todo se va a acabar? Ánimo Volvamos a empezar ¿Por qué no todo se va a acabar? ¿Por qué no todo se va a acabar? ¡Gracias!